¡Garremos un negro pero a perpetuo! Esa es la propuesta de este forno y la gente que es bajo nivel que tiene el pueblo argentino. Esta basura se aparece porque es gracias a la idiosincrasia del pueblo argentino. Y no nos puede aparecer un forro como Malti o como Maza, viste. Como decía el tipo, que bien, parece el ministro que quiere ser...